Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia técnica virtual Centros de Transformación Eléctrica bajo la norma CTS 591A 596 en el Codensa, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y el ingeniero Wilcan Castillo, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio nos permitimos invitarlos cordialmente a la feria laboral programada para los días 28 y 29 de junio. En el chat de esta sesión encontrarán el link para las personas que quieran invitar a más participantes a la conferencia. De esta manera damos paso al ingeniero Wilcan Castillo para que nos dé una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Las preguntas que vayan surgiendo pueden realizarlas a través del chat o del slide preguntas al final de la conferencia. Nuevamente, bienvenidos a todos. Ingeniero, adelante. Buenos días, muchas gracias Mariana. Bueno, mi nombre es Wilcan Castillo, soy ingeniero electricista de la Universidad del Norte, con 20 años de experiencia en el tema de construcción de suestaciones, sobre todo en el tema de suestaciones prefabricadas. Y la idea es mostrarles hoy un poco de esta nueva forma de construir suestaciones, los antecedentes y el por qué se evolucionó este tipo de suestaciones que ya tienen normativas. Específicamente estas normas que vamos a hablar que son de la utility en el Codense. A ver si pasa. Listo. Aquí ya pasa. Bueno, entonces, para poner un contexto de por qué las suestaciones estaciones deben de migrar del tipo convencional a un tema de suestaciones prefabricadas. Lo que se vio fue que hay una alta demanda en el suministro de energía y esto siempre acarrea una exigencia en el tema de confiabilidad. Además, todo el tema de objetivo de desarrollo sostenible son como unas directrices globales en el sector de energía. También nos permitió ver en el tema del prefabricado una oportunidad de garantizar todo ese tema de confiabilidad en servicio, disminución de espacios, tiempos de instalación, disminución también de costos de mantenimiento y un ítem muy importante que es la protección al personal técnico que operan las suestaciones como tal. Bajo este contexto, tenemos unos nuevos, como una, no, aquí no me está pasando, disculpen. Unas definiciones que las traemos a colación para tenerlos presentes en el momento de la presentación. Y es uno de lo que es un prefabricado. Un prefabricado es un sistema constructivo, el cual se realiza totalmente en serie en una fábrica donde se realizan todas las pruebas, la instalación de componentes, se realizan verificaciones y unos checklists que al final se transportan y se terminan colocando de una forma simple y sencilla en un lugar establecido. Eso, para tener presente que un prefabricado se construye en un lugar totalmente diferente al cual va a quedar instalado. También vamos a hablar sobre todo en las suestaciones tipo subterráneas de sistemas monobloques o monolíticos. Con esto estamos indicando que cuando construimos este tipo de suestaciones, se construyen en una sola bachada o colada. Esto con el fin de evitar juntas frías que permitan el ingreso a agua posteriormente. Entonces, este vocabulario lo vamos a estar utilizando constantemente en la presentación y es importante que lo tengan claro. Los grados de protección IP son un sistema de codificación. Lo que nos dice son los grados de protección al cual van a estar las ventilaciones y la envolvente como tal. Entonces, tanto la envolvente como las ventilaciones van a tener grados IP diferentes. Obviamente, esto lo que está diciendo es que esta codificación nos dice los grados de penetración de cuerpos extraños tanto en temas de polvo como de agua. Entonces, esa codificación se puede buscar fácilmente. Y ahí nos van a dar un número del 1 al 6 para temas de polvo o partículas y en grados de agua del 1 o del 0 al 8. Es la máxima protección que tenemos. También vamos a hablar de grados de protección IP, que son también un sistema de codificación, pero aquí lo que medimos es el grado de protección contra impactos. Tanto para las puertas, sistemas de ventilación, como la envolvente como tal. Entonces, es importante tener estas definiciones claras. Bueno, vamos a revisar 8 puntos, que son los antecedentes, de dónde viene todo el proceso de por qué hacer este nuevo tipo de construcción para las oestaciones. Las ventajas que tienen las oestaciones prefabricadas contra las convencionales. Vamos a revisar también un contexto normativo. Los tipos de oestaciones prefabricadas que estamos manejando. También vamos a ver la forma, muy rápidamente, cómo armonizamos los espacios y cómo instalamos los centros de transformación. Las pruebas que se les realizan. Vamos a ver una solución específicamente hacia el interior de edificaciones, que es la CTS 596. Vamos a hacer una pequeña muestra ahí de lo que es la CTS 596. Y al final veremos los proyectos que tienen centros de transformación instalados ya funcionales. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en una forma constructiva diferente al tema de suestaciones? Esa pregunta se nos fue dando en el proceso de identificar problemáticas, sobre todo inicialmente en las oestaciones tipo subterráneas, porque encontramos, por ejemplo, los temas de ingresos de cables muy deficientes. Se utilizan materiales o sustancias, por ejemplo, en este caso a mano izquierda lo tenemos, que es un Cicabum, que es una espuma expandida que no garantiza bajo ningún aspecto la hermeticidad del sistema. Son inflamables como tal, entonces no son muy alineados a la necesidad como tal. Eso pues genera inseguridad al personal técnico. Vemos que, por ejemplo, la foto de la derecha no tenemos ningún tipo de piso técnico que separe los cables. Están energizados con el personal operativo. Operativo, deterioro avanzado del equipo como tal, por no tener un sistema de ventilación que evite la condensación. En el caso de la costa, este tipo de lluvia, así que queda internamente, porque en las mañanas se calienta, en las noches se enfría, y eso crea condensaciones y lluvias continuas, lo cual ocasiona deterioro rápido de los equipos. Entonces, esto es una continua, encontramos piscinas eléctricas, como la podemos ver aquí, que definitivamente no dan las condiciones para una operación segura ni confiable, porque cuando caen estas lluvias y se llenan de agua, lo primero que ocurre es una interrupción del servicio, lo cual termina influyendo en la verdadera razón de ser de un utility, que es suministrar energía. Entonces, nos pusimos en la tarea y encontramos lo que pasaba en las construcciones convencionales, y como les decía, inicialmente comenzamos con las estaciones subterráneas, es que habían diferenciales, puntas frías, diferenciales en las cimentaciones que ocasionaban agrietamientos, y por estos agrietamientos terminaban ingresando agua. No se consideraban sistemas de ventilación, entonces eran totalmente sellados, lo cual la humedad interna con los cambios de temperatura termina ocasionando lo que les decía, un microclima internamente, que terminaba haciendo una lluvia hacia el interior. No tenemos tapas herméticas, y estaban muy fácilmente puestas al vandalismo, porque no tenían sistemas de ingreso seguros. Lo que terminamos investigando es que en el mundo existen sistemas prefabricados de hace 30 años, Europa sobre todo, son sistemas monobloques que evitan el ingreso de agua y tienen sistemas especializados de entradas de cables, y sistemas de ventilaciones de torretas, lo cual garantiza la ventilación cruzada, lo cual evita todo el tema de condensación. Las tapas de ingreso de personal y de equipos se garantizan la hermeticidad y seguridad, porque son tapas, por ejemplo, en el tema de equipos que son aseguradas hacia el interior de su estación, y queda una tapa de entrada de hombre que tiene su propia seguridad. Todo esto va en un contexto de NSR-10, cumplimiento de sismo resistencia, que es lo que exige la normativa colombiana. Como les decía, una de las grandes fallas que tiene para evitar la entrada de agua hacia estaciones subterráneas, actualmente en Colombia, son los ingresos de cables. Constatamos que el 80% del agua ingresa por los sistemas de cableado. Como podemos ver aquí, estos sistemas no son flexibles, por ejemplo, en el caso, además de que no crean un ambiente de IP, al momento de cambiar el cable, no son flexibles, no garantizan el IP del sistema. Mientras, encontramos un sistema pasacable, que nos garantizan un IP67. Si hay una pequeña entrada de agua, son muy pequeñas, en el caso que se diera, que no van a afectar el buen funcionamiento de los equipos. Son sistemas probados, que nos garantizan ese IP que nosotros necesitamos para este tipo de soluciones. Entonces, encontramos que las fallas y todo el tema de vida útil se disminuían por el tema de construcción convencional, los espacios de cumplimiento, en muchos casos no se cumplían, no se dejaban espacios también para poder hacerle mantenimiento o ampliar los equipos de sus estaciones. Todo esto conllevó a que verdaderamente tuviéramos equipos de frente muerto, que fueran mucho más confiables, que tuvieran la correcta ventilación para garantizar al final un tema de confiabilidad del sistema. Como les decía, todo el tema de frente muerto, aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que se consigue en sus estaciones convencionales, construidas ya, que no tienen protección al frente, cables energizados, recintos con agua, ausencia de ejercicios técnicos, ya con las constataciones prefabricadas, revisadas desde planta, tenemos equipo frente muerto, tenemos cárcamos de protección o pisos técnicos, el personal está mucho más seguro, pues tenemos todos los espacios establecidos por red y garantizamos, se garantiza la no entrada de agua, que es un factor muy importante en el tema de seguridad y confiabilidad. Encontramos de que en temas de construcción convencional, las intervenciones son bastante dispendiosas para el sector donde se están haciendo como tal, hay maquinaria, no solamente el tema de excavación, que al final hay que hacerlo cualquiera sea la metodología, sino los tiempos de ese personal en sitios, el tema de posibles lluvias o el tema de niveles freáticos altos, que entre más demores vamos a tener que utilizar equipos especializados, como los webpoints, que al final terminan aumentando los tiempos de instalación y mayores costos, y los plazos normalmente tienden a ser variables, a aumentarse normalmente. En las sustaciones prefabricadas encontramos que los tiempos de fabricación son menores, es un sistema plug and play, una sustación de este tipo se instala en un día, en realidad los tiempos son más de posicionamiento de grúas, revisión de seguridad y salud en el trabajo, los precios finales y plazos de ejecución se mantienen fijos, es un producto como tal, por lo tanto los precios que se pactan no son variables, son fijos, y los tiempos de entrega y de posicionamiento también se mantienen fijos. Y se puede llevar toda una trazabilidad de la solución, pues, como les decía, se ensambla en planta y viene con un checklist desde su construcción, cada uno de los equipos y cada uno de los materiales tiene una trazabilidad. Eso con respecto a de por qué se buscó una nueva forma de construir sus estaciones, en el tema normativo de este tipo de sus estaciones, se encontró de que existe internacionalmente una norma que es la que rige la construcción de este tipo de soluciones, que es la ISS 62-271-202, ahí se establecen todos los alcances que se deben tener en cuenta en la construcción como tal, se puede decir que son muy macros, muy generales, y se dejan espacios para las normativas particulares de cada país, pero se establecen en qué tipo de materiales deben hacerse, qué tipos de pruebas fundamentales también deben realizarse, y eso enmarca este tipo de soluciones en una normativa internacional. En Colombia, ¿qué tenemos? En Colombia tenemos, como no es un producto, el RETIA no lo reconoce como un producto actualmente, las soluciones no son un producto como tal, como lo es una celda o un transformador, el RETIA establece en el numeral 3441 instalaciones que requieren dictamen de inspección en construcciones nuevas y se establece como de uso final, a fin de cuentas uno termina siendo una certificación RETIA, ya sea de uso final, de transformación, de distribución, depende del tipo de su estación al cual se está construyendo, entonces al final se termina dando un dictamen de uso final. En Colombia, estas su estaciones, la subterránea y la tipo local, ya tienen un tema de reconocimiento CREC, comunidad constructiva, entonces es importante tenerlo en cuenta para cuando se esté diseñando, poder transmitirle esta información al dueño o al cliente final que puede tener un tema de negociación con el operador como tal. Eso en Colombia como tal. En aire, a finia, fueron las primeras utilities que estuvieron en normativa bajo sus estaciones o edificios prefabricados, inicialmente lo hizo Electricaribe, y Electricaribe, tanto aire como finia, terminaron heredando estas normativas, que son las que aparecen ahí, y en el Codensa, hace aproximadamente cuatro años, salieron las primeras normativas para MTBT, de la cual estamos hablando y es el motivo de esta charla, que son las CTS 591 y las 596. Para su estación es de tipo urbana, para su estación es de tipo rural, MTBT tenemos la CTS 598, que no está en nuestro alcance, pero es importante que sepan de que para su estaciones prefabricadas tenemos la CTS 598. Entonces veamos los tipos de su estaciones. Tenemos las su estaciones superficiales, como podemos ver aquí, inicialmente la norma la contemplaba en dos normas, CTS 591 hasta 400 KVA y CTS 592 hasta 1000 KVA. En marzo de este año la norma unificó estas dos normativas y quedó concentrada en una sola, que es la CTS 591, la CTS 592 ya no existe. Y tenemos una norma hasta 1000 KVA. Es decir, que la envolvente prefabricada tiene capacidad desde un transformador de 30 KVA o menos hasta 1000 KVA. O sea, vienen los espacios, los espacios entre equipos, espacios para el personal, espacios para mantenimiento, para un transformador hasta 1000 KVA y espacios hasta una configuración de celdas 4L más 1T. Esa es la configuración y los espacios para los tableros de baja tensión hasta 1000 KVA. O sea, esos espacios ya están disponibles y lo pueden revisar en liquinorma bajo el número CTS 592. Aquí podemos ver que está compuesta por un envolvente, como lo establece la norma, el cerramiento. Tenemos un tren de celdas, que como les decía, es hasta 4L más 1T. Un espacio para transformador que trae su pozo de aceite integrado hasta 1000 KVA. Los sistemas de ventilación, que son sistemas de ventilaciones IP23D para este tipo de soluciones, tal como lo establece la norma internacional. Los accesos, los sistemas de iluminación que deben cumplir con Retilat, el techo, que es removible, y los sistemas pasacables, que son los que nos permiten las entradas y salidas de los cables de media tensión y de baja tensión. Eso concerniendo a las suestaciones, a la suestación tipo superficial con manipulación interna. ¿Qué quiero decir con esto? De que se tiene ingreso hacia la parte interna de la suestación, donde están ubicadas las celdas, el personal puede ingresar y tiene todos los espacios para manipulación de los equipos. Acá vamos a ver la CTS 593, que es una suestación compacta de manipulación exterior. Es decir, que es una suestación un poco más pequeña, más compacta, no permite el ingreso de personal. Esa gran diferencia es con la CTS 591. Pero se utiliza definitivamente en espacios donde, en lugares donde los espacios están muy restringidos, donde definitivamente no tenemos cómo colocar una CTS 591 y nos da la opción la CTS 593, que es mucho más compacta. Aquí hay un error, porque la CTS 593 es hasta 630 KVA, eso fue lo que cambió la norma. Entonces nos permite un 630 KVA en transformador y en tren de celda nos permite 3L más 1T. No 4L como la 591, sino tres seccionadores de línea, de entrada-salida, y un seccionador fusivo. Esa es la configuración que nos permite. Igualmente tenemos un foso de aceite, tenemos los sistemas de ventilación, los accesos de puertas que son tipo exterior, donde nos podemos ingresar, la iluminación que cumple con RATILAT, los sistemas pasacables y el techo que recoge. Y tenemos el tipo de su estación subterránea, que la norma anterior estaba dividida también en dos, CTS 594 hasta 1000 KVA, o sea, CTS 594 era desde 800 KVA hasta 1000 KVA y la CTS 595 era de 30 KVA hasta 400 KVA. En marzo de este año se actualizó la norma y quedó un estándar para transformadores hasta 1000 KVA con una configuración del tren de celda de 4L más 1T. También con todos los espacios para tableros de baja tensión hasta 1000 KVA, los sistemas de ventilación que están conformados por dos torretas, los accesos de puertas que son IP67, los sistemas de iluminación cumpliendo RATILAT. en este caso el techo no es removible, es fijo porque es una sustación monolítica y trae todos los sistemas de pasacabres como tal. En el tema de sustaciones subterráneas hay que tener en cuenta los sistemas de ventilación específicamente y en este caso en concreto que son sustaciones subterráneas. pueden ser sustaciones con ventilación vertical como en este caso que son torretas que salen por encima de la cota cero en esa altura está en 70 centímetros entre 60 y 70 centímetros con lo cual garantizamos la ventilación completa como tal. En los casos en que no podamos colocar esas torretas porque es un es un peatonal de una entrada podemos utilizar este tipo de ventilación a un lado con una serie de ductos esta podría ser forzada o no forzada dependiendo ya del estudio que nos dé pero si hay opciones de en el lugar que no existan espacios o que sean corredores colocarlo de otra forma. También se pueden colocar mobiliario urbano con el fin de mimetizar el tema de las torretas que puedan hacer unas bancas se pueden diseñar volardos o algún tipo de postería que traiga como tal el sistema de ventilación cumpliendo siempre con el tipo de ventilación IP23 esas eran las ventilaciones verticales nosotros podemos también hacer ventilaciones horizontales que pues impactan mucho menos aquí podemos ver esa rejilla en el círculo amarillo la grande es la entrada de equipos del tranjo y las celdas y la que sigue que es la gris siguiendo de izquierda a derecha la última es la entrada personal cuando hacemos ventilaciones horizontales tenemos que garantizar un drenaje de agua lluvia ese drenaje no se puede tapar hay que garantizar los niveles que no se devuelvan las pendientes hay que tener bastante cuidado cuando se toman las decisiones de colocar ventilaciones horizontales porque si los drenajes se llegan a taponar pues tendríamos ingreso de agua en la sustación como tal o sea hay que son bastantes son bastante no 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 son invasivas pero tienen esa particularidad que hay que tener mucho cuidado con el sistema de drenaje con el sistema del mantenimiento de ese drenaje como tal pero como tal miren que el impacto es mucho menor también podemos tener ventilación forzada aquí tenemos un sistema de ventilación forzada porque no tenemos acceso de colocar una torreta encima de esto y de pronto nos toca llevar el sistema de ventilación a más de 6 metros de distancia por lo que es posible colocar sistemas de ventilación forzada haciendo todos los cálculos claro está de las disipaciones térmicas que tenga el transformador o cualquier equipo que tenga disipación y garantizar ese sistema de ventilación forzada que nos garantice el buen funcionamiento de los equipos es importante tenerlo en cuenta que si es posible y que hay soluciones en cuanto a espacios para la no colocación de torretas de ventilación en cuanto a la instalación hay una secuencia como tal para la instalación de este tipo de su estaciones además de la construcción como tal en fábrica cuando ya está construido el equipo en fábrica que ahorita vemos un cronograma de cuáles son los tiempos que se lleva esa fabricación pero asumiendo de que ya está la construcción como tal de la suestación y está lista para despacho ahí se tiene que haber una preparación del terreno como tal la preparación es la excavación como tal del sitio donde se va a colocar si es una suestación subterránea pues las cotas son más o menos la altura de esta suestación son 270 más las cotas de excavación si lleva cimentación o no lleva cimentación más la puesta a tierra y una placa de cimentación eso más o menos son 8 días dependiendo del tipo de suelo pero hay una preparación del terreno que no sabe la suestación como tal trae unos registros asociados para ingresos y salida de cables tanto en media tensión como en baja tensión una vez se tienen establecidos estos registros y la preparación del terreno incluyendo como les decía excavación cimentación malla tierra hay un posicionamiento de la suestación una compactación y si se desea ya un tema de minimización de la zona intervenida que puede tener ya un tema de urbanismo de paisajismo eso ya depende del tiempo como tal y al final como estas suestaciones vienen con una revisión total del RETI no con una certificación pero si vienen con una revisión al momento de la instalación se mide el sistema de puesta a tierra el conexionado y la certificación RETI es mucho más ágil para la posterior energización para la instalación hay que tener en cuenta estos aspectos que son los espacios eso va en el dossier de la certificación como tal nosotros hacemos un análisis después se hace un análisis como tal del posicionamiento de los taludes dependiendo del tipo de suelo en que esté son recomendaciones como tal y el sistema de cimentación que ya lo hace el constructor como tal trae asociado unos registros o cámaras eléctricas como tal estas son pueden venir de esta forma o dependiendo el tipo de de acceso que se tenga puede tener algunas modificaciones en los temas de 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 entrada de cables esto es como una modelación más o menos de cómo podría ser una posible entrada de cable o una configuración dependiendo cómo como estén ubicadas las los puntos de conexión ya en la última actualización se normalizó en unos puntos equidistantes las entradas de cables de media tensión y de baja tensión lo pueden revisar en liquid perdón en liquid normas donde ya se establecen esos puntos que son fijos porque quedaron como estándar entonces pero una modelación como tal entrada de cable típica puede ser esta donde se muestran los radios de curvatura de los cables cómo cómo se comportan se me pegó esto ok está aquí hay una modelación de la entrada de cable como la TPS 276 trae una profundidad si no estoy mal creo que hasta unos 60 no podemos llegar hasta el piso de la asociación subterránea entonces las entradas de cables quedan aproximadamente desde la cota 0 hacia abajo a 1.40 de 1.50 es más o menos la distancia para tenerlo en cuenta sobre estos estas cámaras asociadas que normalmente son una CS 276 para tenerlo en cuenta luego posteriormente se hace todo el tema de relleno y compactación del área intervenida ahí se pueden ver los dos registros asociados a mano derecha y en el tema de instalación tengo un videíto para que puedan ver a ciencia cierta cómo se instala se puede ver que mayor tiempo se lleva en la preparación de la grúa como tal y la revisión de seguridad de todos los sistemas quizás ahí ya van integrados todos los equipos van probados ahorita vemos las pruebas que se le realizan a este tipo de su estación y es un plug and play esta específicamente se analizó el mismo día están los sistemas de entrada de equipos las puertas de ingreso de personal tienen barandas de protección entramados metálicos estaciones de entrada salida celdas entradas salidas y transformador los tiempos bueno los tiempos de construcción de las estaciones están entre 45 y 150 días en realidad el tema la construcción de la envolvente como tal aproximadamente 30-45 días los 150 días se extienden por temas de equipos específicamente en los transformadores con las coyunturas actuales estos tiempos se han extendido bastante entonces están relativamente ahí ya tendiendo a la baja porque se ha habido como mejorando los tiempos de entrega de estos equipos pero como tal se proyecta es fácilmente bajar esos tiempos haciendo una continuidad en el tema de los equipos como tal el tiempo de preparación del terreno son 8 días antes dependiendo pues si ya hay un tipo de suelo bastante complicado y necesita un tema de pilotaje y todo ya normalmente este tiempo aumenta entre 15 y 20 días es como la extensión que se abre por el tema de fimentación en el caso dado que se encuentran suelos muy malos la capacidad portante no da para soportar el peso de una suestación de esta que está entre los 18 y 20 toneladas incluidos los equipos el tiempo de instalación como les decía y energización es un día como tal entonces es muy rápido y los tiempos de garantía están 12 meses envolvente y 12 meses los equipos eléctricos como tal las pruebas bueno entonces definitivamente por normativa internacional que es la ISS sentido 2 71 raya 202 nos piden unas pruebas pruebas de continuidad eléctrica en el sistema de puesta a tierra y verificación de que todos los elementos metálicos todos los elementos metálicos estén equipotenciales estén conectados a un mismo punto las pruebas estándares de IP que se realizan de acuerdo a esas necesidades del cliente normalmente pues por normativas IP 23D pueden haber un sistema de ventilación un sistema de protección IP adicional en caso de que se encuentre en zonas especiales pero lo que sigue la normativa internacional es IP 23D hasta IP67 que es todo lo que esté en el caso de las superficiales los cárcamos entrada de cable IP67 y en la subterránea toda la parte de la envolvente y el traje cable de junto con IP67 como tal las pruebas de ICA la exigencia es que cumplan ICA10 que es la máxima el máximo impacto del test de resistencia mecánica entonces debe soportar creo que es un kilo a una determinada altura de la masa de acero con la cual se hace la prueba como tal se hacen ensayos funcionales de equipo y operatividad del conjunto como tal y las pruebas que se realizan como ya los equipos traen sus pruebas las pruebas que se realizan en temas de nivel de aislamiento a los cables son el conexionado entre el seccionador fusible y el transformador entonces ese cable se le hace una prueba de aislamiento y se garantiza de que verdaderamente no tiene ningún problema que esté aislado o que tenga algún tipo de problema y al final se termina dando una certificación de instalación de uso final son las pruebas pues se le hace un tema de retención de aceite a los fosos de aceite hay otras pruebas que son ya no de la normativa internacional pero que son de temas de desayos funcionales como tal vamos a ver si pasa listo esto con respecto a las CTS 591 las CTS 594 que eran suestaciones subterráneas y suertarrones superficiales tipo compacta y tipo manipulación interior hay una hay una suestación que es la CTS 596 esto es un tipo de suestación diseñada para el interior de edificaciones es una suestación bastante compacta puede llegar hasta una configuración 4L más 1T está conformada por un transformador de alto punto de emisión aceite vegetal frente muerto como lo pueden ver ahí y trae todo el tablero auxiliar y tableros totalizadores sistemas espasacables en la parte interna hacia los ductos de entrada hacia las celdas entonces es una suestación bastante compacta la reducción de espacio está en el 32% referente a una configuración convencional de construcción hacia el interior de edificación este espacio es bastante importante para el premio de construcción los tiempos de construcción y de instalación son bastante cortos estas estaciones vienen provistas de llantas lo cual simplemente les permite el ingreso a a zonas de edificaciones de pronto existan dificultades de que entre un yale o un equipo de carteras se pueden transportar ellas muy la reducción de costos estimados con respecto a la configuración convencional en los tiempos de instalación de espera de operador de red que están en 9.4% de reducción de estos tiempos con respecto a las convencionales lo cual nos da bastantes expectativas en cuanto a utilizar este tipo de suestaciones también por el tema de utilizar transformadores de aceite vegetal nos da la opción de poder utilizar las excepciones de impuestos por tecnologías verdes ahí ha ido bastante migrando esto en cuanto a la normativa del gobierno en cuanto a todos estos beneficios que quieren impactar todo este tipo de tecnologías que sean muy proyectadas hacia el tema de sostenibilidad y como tal la operación es muy segura porque todo es frente muerto lo pueden ver ahí los transformadores son de alto punto de emisión las celdas de por sí traen su propia prueba de arco y los ductos de expulsión de gases son seguros pues vienen con mecanismos de atenuación de esta de expulsión de estos arcos aquí podemos ver un ejemplo esperemos que pase de una instalación en cuanto a reducción de espacios a mano izquierda podemos ver una construcción o un diseño convencional de de una suestación hacia el interior de edificaciones en este caso tenemos un transformador tipo seco con su con su gabinete los espacios de seguridad de ingreso o separación de equipos de media tensión al frente tenemos las celdas de media tensión una entrada entrada salida una celda triples podemos verla y los espacios para los tableros de baja tensión como tal a mano derecha podemos ver la suestación compacta ya utilizando y colocando los equipos como tal pero de una forma mucho más compacta frente muerto como les decía y los tableros de distribución son más o menos en este caso en este caso específico 10 metros cuadrados de ahorro el cual consideramos que al constructor le es bastante llamativo porque normalmente no no se deja mucho espacio para el tema de suestación siempre es como lo último que se deja esto en cuanto a la CTS 596 estos son algunos proyectos que se han hecho de suestaciones como tal tanto subterráneas como superficiales estas inicialmente son en la costa Puente Pumarejo Cartagena su estación es muy cerca de la playa para ambientes bastante complicados corrosivos y de todo este tema de arena de playa que es bastante como un San Blasti entonces se diseñan de acuerdo a las condiciones y el entorno en el cual van a operar también se tienen instalaciones como esta que salva que son en parques normalmente esa es la construcción que tenemos en parques de suestaciones subterráneas esta era como estaba antes a mano izquierda y como quedó posteriormente ya con suestación totalmente enterrada ahí le falta un tema de paisajismo que quede y se mimetice y que definitivamente nada más queden expuestas las torretas esta está instalada en Bogotá carrera 21 entre 86 y 86 polo el polo ya ya estas son otras otras aplicaciones esto es para todos los proyectos de patios de carga en la ciudad de Bogotá para Transmilenio estas son suestaciones que ya albergan transformadores de 2.5 megas y son las que traen todo el tema de alimentar los buses para las estaciones de carga esta es específicamente para el proyecto de Bus Busme donde se alimentan unos 220 220 buses son aproximadamente 12 suestaciones en este en este proyecto pero que se instalaron se pueden instalar muy rápidamente como un plug-on-play esto es un ejemplo de una suestación de ventilación vertical subterránea fue la primera suestación de ventilación vertical de ventilación horizontal instalada en Bogotá y ya tiene componentes sostenibles porque los concretos que se utilizaron utilizan RCD 30% de RCD y pues el impacto como se puede ver es bastante menor como tal entonces es una opción en los lugares en que definitivamente no exista espacios como tal esto era lo que les queríamos presentar aquí están nuestros datos de contacto cualquier duda o preguntas los escuchamos bueno a todos los participantes que deseen realizarle preguntas al ingeniero ah bueno aquí ya comenzamos el ingeniero Jorge Orlando Castillo Rubiano pregunta ¿qué tipo de señalización se requiere para este tipo de proyectos? bueno las señalizaciones hacia el interior de las subestaciones son las las especificadas por RETI que son las cinco reglas de oro todo el tema de señalización de los voltajes de entrada en las tapas con los accesos si específicamente esa es la pregunta en el tema de señalización con respecto al entorno no hay especificado por norma algún tipo de protección pero en el dado caso que se necesite pues se establecen si hay que evitar la entrada de vehículos en el tema de subterráneas por ejemplo hay casos donde que hay que colocar volarlos y hacer y las señalizaciones de las puertas de ingreso pero cumpliendo con RETI pues las establecidas por RETI en cuanto a la entrada de personal autorizado los niveles de voltaje en las tapas de ingreso y los las simbologías de baja o de media tensión no sé si te respondí bien la pregunta si ingeniero dice el ingeniero Jorge Orlando que muchas gracias algún participante quiere realizar alguna otra pregunta la puede hacer a través del slide de preguntas pregunta el ingeniero Javier Valencia Ocampo ¿se pueden instalar en socavones de minas? ese es otro tipo de suestaciones en el requerimiento de suestaciones de socavones son metálicas traen otras especificaciones dependiendo el tipo de socavones si son socavones donde amerita o donde amerita no donde suestación tiene que bajarse de forma vertical para llegar hasta el socavón son una se hace una modificación de estas mismas suestaciones para que cumplan con los requerimientos de socavón entonces son un poco diferentes los equipos también cambian son preferiblemente metálicas por un tema de pesos y de maniobrabilidad vienen en skip pero es el mismo concepto es un concepto de prefabricado simplemente cambiar unas condiciones y exigencia de lo que exige el RETI ahora para suestaciones de socavones y apoyarse en unas normativas internacionales que también dan unos requerimientos para este tipo de soestaciones pero son exactamente los mismos soestaciones prefabricadas con unos cambios específicos para la condición de trabajo ¿Algún ingeniero más que desee realizar otra pregunta? Sí, ingeniero el ingeniero Jorge Orlando nuevamente dice ¿la envolvente se puede fabricar en otro material diferente al concreto? Sí como les decía actualmente nosotros actualmente la norma que permite cualquier tipo de material para el tema por ejemplo de socavones son metálicos son unos esquiles metálicos es la mejor protección para el tema de socavones para el tema de rurales ahora se están fabricando nuevos materiales por el tema de sostenibilidad por ejemplo no se utilizan concretos convencionales no son concretos que no utilizan ni agua ni cemento ni una cuantía menor de acero y se utilizan más estos nuevos materiales utilizan rcds o residuos de construcción y demolición que entran al proceso nuevamente para hacer todo el tema de economía circular entonces se pueden fabricar en concretos en concretos poliméricos metálicas en fibra de vidrio el tipo de material depende más el entorno donde va a trabajar pero definitivamente la norma internacional te permite la utilización de materiales siempre y cuando se cumplan requerimientos de seguridad y de impacto y que cumpla al final en un tema de MSR10 si señor el ingeniero Jorge Orlando agradece por la respuesta ingeniero muchas gracias alguien más que tenga alguna duda o pregunta ingeniero por el momento no hay más preguntas entonces ya con esto podemos terminar la conferencia agradecer nuevamente pues a todos los participantes que estuvieron el día de hoy con nosotros y recordarles nuevamente nuestra feria laboral programada para el 28 29 de junio están cordialmente todos invitados con esto damos por terminada la conferencia ingeniero no sé si usted quiere agregar algo más pues muchas gracias por el espacio si tienen dudas o algún requerimiento aquí están nuestros contactos con mucho gusto les resolvemos cualquier duda pues la idea es que estas nuevas tecnologías estén al alcance de todos y bueno muchas gracias muchas gracias por el espacio muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día muchas gracias hasta luego hasta luego